Saludos y bienvenidos a este vídeo con Jorge Luis, donde vamos a conocer los fundamentos básicos de Illustrator. Para ello, lo primero es abrir Illustrator. Una vez que Illustrator abre, lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con esta pantalla. Lo importante se encuentra dentro de esta caja, en donde tenemos los lienzos. El primer lienzo que tenemos sería el tamaño carta o letter, el postcard, etc. Pero usted puede configurar su propio lienzo yendo a estos tres puntitos donde dice More Presets. Usted da un clic y aquí le permite elegir entre otras opciones, también puede configurar el suyo. Yo en mi caso voy a configurarlo en centímetros. Y regularmente yo trabajo con Illustrator más que todo para hacer logotipos. Y casi siempre mi estándar es trabajar en un lienzo de 12 centímetros por 12 centímetros. Y es porque con Illustrator no es necesario trabajar con un lienzo tan grande, ya que usted trabaja con vectores. Y siempre a la hora de guardarlo o agrandarlo no hay ningún problema. Se puede hacer eso fácilmente sin perder nada de calidad. En la configuración de colores o color mode, vamos a elegir el color que más nos convenga. Si es un trabajo para imprimir, pues lo recomendable sería el CMYK. Pero yo en mi caso casi siempre trabajo con RGB porque la mayoría de los logotipos los optimizo para ser utilizados en la web. En la resolución no importa tanto si eliges una alta resolución para trabajar o no. Ya que Illustrator trabaja en vectores, como bien te decía, y no pasa nada siempre al guardar. Tú puedes configurar para que te guarde en alta calidad. Sin embargo, yo siempre trabajo con 300 ppi. Le doy a Create o Crear y nos lleva a este lienzo. Aquí, si nosotros damos Control más la tecla de Alt y la ruedita del ratón, podemos alejarnos o acercarnos del lienzo. Si damos, teniendo presionado Control más alto, presionamos un cero a la vez, nos trae lienzo y lo adapta al tamaño de pantalla que tenemos para poderlo visualizar de una manera completa. Ahora, cuando tú abres Illustrator regularmente, por primera vez, te va a venir con este modo esencial, que es este. Y lo estarías viendo de esta manera. En la que en la parte superior tienes el menú de Foul o Archivo, Edit o Editar, Object, que sería Objetos, etc. Pero lo más importante por ahora es saber que el menú de Foul o Archivo te permite guardar. En este caso te diría Guardar como si lo tienes en español. En mi caso dice Save Best. Siempre trata de fijarte en estos shortcuts que tiene aquí. Por ejemplo, si presiono Shift más Control más S, yo puedo Guardar como. Es decir, al dar un clic aquí, me lleva a esta pantalla. Pero si yo doy Control, Shift, S, también me lleva a esa pantalla. Lo digo porque en el futuro, en los próximos videotutoriales que estemos viendo, va a ser importante que te aprendas estos shortcuts. Yo voy a tratar de dejarte un PDF con todos los shortcuts más comunes de Illustrator. Así que lo más importante, como bien decía, siempre que vamos a trabajar en un nuevo documento es guardarlo. Así que en este caso yo le voy a dar Save Best o Guardar como en mi computador. Y luego yo lo voy a guardar en esta carpeta que tengo ya creada, que se llama Video 1. Fundamentos básicos de Illustrator paso a paso. Y lo voy a guardar con ese mismo nombre. Le doy Save o Guardar y luego me salta esta ventanita. En esta ventanita me hacen una serie de preguntas que yo puedo marcar o desmarcar, pero no pasa nada por ahora. Simplemente dale OK. Y con eso ya tenemos nuestro documento guardado para trabajar. Y en caso de que pase algo con tu computador, se apague, se le descargue la batería, etc. Pues tu documento ya estará guardado. Y siempre una buena práctica que yo te voy a recomendar es que siempre, de vez en cuando, estés dando Control más S. Y eso lo que hace es guardar automáticamente. Porque si vamos a FAO, los archivos, ves que para guardar, Save dice Control S. Entonces, al darle tu Control S, lo que estás es guardando ese archivo constantemente. Para que pase lo que pase, tu archivo esté lo más actualizado posible. Ahora bien, en la parte izquierda tenemos esta barra de herramientas. Y esta barra de herramientas es bien importante porque aquí es donde vamos a elegir el tipo de herramienta con el que queramos trabajar. De hecho, esta barra, tú la puedes, le das un clic en esas flechitas y se pone de esta forma. O le das un clic nuevamente y se pone de esta. También puedes sacar esta barra de herramientas y tenerlas fuera. Si ves, puedes colocarlas en donde tú más te convenga. Yo en mi caso, pues siempre las tengo de este lado, pero quiero que sepas que puedes moverla si tú quieres hacer eso. En donde tiene los tres puntitos, si das un clic, lo que te muestra es una serie de herramientas que a primera vista no las vemos aquí. Más sin embargo, conforme vayas aprendiendo para qué se utiliza cada una de ellas, vas a ir aprendiendo también en donde se encuentran. No tendría caso que ahora mismo yo te esté tratando de explicar qué hace cada una de ellas, ya que vamos a centrarnos en conocer la interfaz básica. Ya en el próximo video vamos a estar haciendo un logotipo desde cero, paso a paso con Illustrator y te voy a estar dejando aquí arriba en este mismo video el enlace para que puedas ir a verlo. En la parte derecha tenemos esta área, que esta área se le conoce más como el área de trabajo. De hecho, en esta pestañita, en este botón donde dice Switch Workspace, porque estoy en inglés, si estuvieras en español creo que debería cambiar espacio de trabajo. Al darle un clic, aquí tienes diferentes opciones. Si vas a trabajar un archivo web, por ejemplo, pues lo más adecuado, lo que te recomienda Illustrator es que pues elijas ese modo de trabajo. Más sin embargo, yo el que siempre utilizo es el Essential Classic. Cabe mencionar que conforme vayamos avanzando también en trabajar con Illustrator, vas a ir aprendiendo cómo crear tus propios espacios de trabajo. Porque quizás en algún momento haya una herramienta o alguna ventana que tú quieras o necesites y no la veas acá. Entonces, quiero que sepas que en el menú Windows también tenemos una serie de opciones que nosotros podemos ir activando o desactivando. Como puedes ver, muchos de ellos de hecho tienen también Shortcuts. Estos Shortcuts se pueden cambiar, se pueden personalizar muchas veces, muchos de ellos. Sin embargo, no los recomiendo, recomiendo que te los aprendas tal cual vienen por defecto, porque así trabajes en el computador que trabajes, no vas a tener problemas. Siempre vas a saber qué Shortcuts sacan, qué herramientas o qué hace cada uno de ellos. Lo más importante que debes de saber en este caso es que aquí tienes una pestañita que dice Layers. Si lo tienes en español, diría Capas. Al dar un clic, aquí se van a mostrar todas las capas o las Layers que tú tengas creadas. Casi siempre lo que utilizamos para dibujar serán las formas. Estas formas siempre las podemos modificar y hacer con ellas muchas cosas que poco a poco irás aprendiendo. Sin embargo, por el momento es importante que sepas que si eliges la de rectángulo, lo que te va a hacer es un cuadro. Pero fíjate, si yo hago así, el cuadro va deforme. Yo lo podría crear un cuadro vertical, un cuadro horizontal, es decir, un rectángulo. Pero si yo presiono Shift a la vez que con el ratón lo dibujo, estaría creando un cuadrado perfecto. Entonces, yo puedo crear un cuadrado perfecto de esta forma. Por el momento, vemos que el fondo, el centro es blanco de ese cuadro y tiene una línea negra. Eso tú puedes cambiarlo en esta parte. Aquí cambias el stroke o la línea. En este caso, digamos que yo le quiero poner este rojo a la línea. Y digamos que quiero hacer que esa línea sea de 7 píxas. ¿Ves cómo ha cambiado? Si yo lo quiero más delgadito, le pongo .25 y listo. Si yo quiero cambiar el color dentro del recuadro, pues puedo elegir aquí el color que yo quiera. También es importante que sepas que si vienes a esta parte, aquí yo puedo dar un doble clic y cambiar aquí el color que yo quiera. ¿Ves cómo tomará el color que yo elija en esta parte? Yo puedo ir buscando el color que necesite y ahora también podrás poner el color en base a código. Si te conoces el código, por ejemplo, si yo pongo 3, 3, 6 veces, pues me dará este color, que es un gris oscuro. Para ver las demás opciones que existen, por cierto, es importante que al dar un clic, mantengas un clic sostenido en este cuadrito para que te muestre estas otras opciones. Si eliges el rectángulo con redondeado, entonces podrías estar creando un cuadro que si presionas Shift también y de igual forma lo vas a hacer cuadrado perfecto o rectángulo, pero puedes ir creando este tipo de cuadro. Con esta herramienta de acá, esta es la herramienta de selección. Siempre es la que se utiliza, de cada rato vas a estar utilizando esta herramienta y quiero que sepas que esa herramienta la ubicas con la letra V del teclado. No importa cuál herramienta tú tengas seleccionada, si tecleas la letra V te llevará a esa herramienta de selección y ya puedes hacer esto y seleccionar el objeto o la forma y moverlo. Por ejemplo, con este rectángulo ovalado podemos crear una forma de botón. Luego, si bien así eliges la de elipse o la de círculo, puedes crear un círculo. Sin Shift presionado, igual será un círculo deformado, pero si presionas Shift, será un círculo perfecto. De igual manera, si regresas y eliges el polígono, al dar un clic puedes ver cómo puedes ir creando esta forma. La forma se crea alocadamente, pero si yo presiono Shift, esta forma se crea en una forma perfecta de seis caras en este caso. Ahora, digamos que yo necesito uno de seis caras, pues das entonces un solo clic, teniendo seleccionada esa herramienta, un solo clic en el lienzo y en este menú le colocas ocho. Y de esta forma habrás creado una forma con ocho lados distintos. Ahora, si lo que quieres es crear una forma de tres caras o de tres lados, por ejemplo, igualmente seleccionando esa herramienta, das un clic dentro del lienzo y en este menú que salta, colocas, por ejemplo, el número tres. Le das OK y te habrá creado esa forma con tres lados, que es como una pirámide en este caso. Si yo teniendo seleccionada con la herramienta de selección esa forma, me coloco en las esquinas, ¿ves cómo se pone el puntero en forma de dos flechitas? Bueno, si en ese momento yo le doy un clic y roto, esta forma rotará según yo la dirija con el ratón. Si yo, por ejemplo, presiono Shift, entonces la rotación será gradual, será, por ejemplo, en 45 y en 90. Es decir, aquí puedo yo manipular de esta forma la rotación de la forma. La siguiente forma sería la de Start Tool. Esta de Start Tool, si yo presiono y mantengo un Shift, mantengo Shift presionado, ves cómo se va creando esta estrella de forma, de manera perfecta. Pero si yo suelto Shift, esta puede rotar de la forma en la que yo esté manipulándola con el ratón. Si quieres crear, por ejemplo, una estrella de solamente cuatro puntas, pues das un clic en el lienzo y colocas aquí el número 4, das OK y ves cómo se ha creado una estrella de cuatro puntos. Pero, digamos que, por ejemplo, tú lo que quieres es que las puntas sean más largas y que el centro sea más pequeño. Bueno, si das un clic en el lienzo y ahora puedes manipular estos valores. Por ejemplo, si colocas aquí, digamos que yo aquí le quito el 1, en este caso, y doy OK, mira cómo esa estrella ha tomado otro aspecto. Si quieres, por ejemplo, cambiarle el color a cualquiera de estas formas, pues basta con que las selecciones y ir a esta opción donde cambias los valores del color y elegir el color que quieras colocarle y no pasa nada. Si quieres redimensionarlo para hacerlo más pequeño o más grande, igual, simplemente con Shift presionado para que mantenga su forma, puedes irlo agrandando o achicando. ¿Quieres colocar uno encima del otro? Bueno, también se puede esto. Ahora bien, ¿quieres mover dos? Haces esto. Puedes hacerlo así, de esa forma, o puedes seleccionar uno. Teniendo Shift presionado, seleccionas el segundo y ya con eso puedes moverlos. Si quieres centrar esto al lienzo, basta con que vengas a Align y le digas que lo alinee al centro. En este caso lo alineó entre la selección que tengo, pero yo podría decirle que lo alinee al lienzo y entonces lo alineará en el centro del lienzo. Yo puedo mover cualquier objeto y cambiarle su tamaño, etcétera, etcétera. Luego de esto tenemos otra herramienta que sería el Flare Tool. El Flare Tool en realidad lo que hace es crear como una especie de destello. Y lo he colocado aquí afuera para que se perciba, porque si yo lo coloco, por ejemplo, aquí, podrás ver que ese destello no tiene mucho, no se logra apreciar bien. Mira, para que podamos apreciar bien, voy a mover estas formas. Voy a colocar un fondo acá y este fondo lo voy a colocar de un color negro, por ejemplo. Y otra cosa que es importante que sepas es que si quieres esta capa que esté hasta el fondo o esta forma, lo que tienes que hacer es dar un clic secundario con el ratón y luego donde dice Arrange, le dices Send to Back o enviar hasta atrás. Ahora, yo tengo esta forma de destello enfrente y ves como ese destello, yo podría utilizar este destello para muchas cosas en algunos dibujos. Es importante que sepas que está ahí si llegaras a necesitarlo, ¿ok? Ahora, yo quiero centrar el lienzo a mi área de la pantalla. Bueno, recuerda que es Control Alt más 0 y lo trae de esta forma. Ahora, la herramienta de texto va hasta con que le des un clic y luego puedes colocarla en donde tú quieras para empezar a escribir. Y digamos que yo en este caso quiero escribir esto, pero le voy a cambiar el color. Y ves como ahí dice Fundamentos Básicos de Illustrator paso a paso. Yo puedo mover esto de igual forma. Ahora, fíjate, algo importante es que cuando vas a agrandar o achicar con el ratón el texto, este puede deformarse. Por lo que si tú no quieres que se deforme el texto, es importante que cuando lo vayas a agrandar con el ratón, mantengas presionado Shift. Y de esa forma, el texto no perderá su forma. Tú quieres, por ejemplo, centrar este texto, vas a Align, le dices Center, o que lo alinee al centro y listo. Fíjate, si yo seleccionara, por ejemplo, todos estos dibujos que tengo acá, voy a Align y le digo Alinear al centro verticalmente, pues me los alinea de esta forma. Yo puedo, con estas formas, hacer casi que cualquier dibujo que se me ocurra. Probablemente, si apenas empiezas a utilizar Illustrator en este momento, pues no logres ver el alcance que tienen estas formas. Pero es que con estas formas yo puedo hacer muchas cosas. Mira, si yo coloco este círculo con esta otra forma y le doy Shift y selecciono estas dos formas de esta manera, yo puedo venir a esta parte y decirle, por ejemplo, con este yo le estoy diciendo que los una en Pathfinder. Y lo que ha hecho es que ha unido esas dos formas en una sola. Si yo le dijese, voy a regresar atrás. Si yo le dijese, por ejemplo, que extraiga, entonces lo que haría es esto. El que está en el fondo va a ser extraído por la forma que tenga enfrente, ¿ok? Ahora, regreso atrás. Si yo le doy clic en este, que sería el tercero, en este lo que hará es prácticamente dejar solo la parte que estaba entre las dos formas. Es cuestión de ir jugando con estas herramientas para aprender a dominarlas bien. Si das un clic en los tres puntitos, tienes muchas otras cosas que puedes hacer. Una de las que se llega a utilizar bastante también es esta que dice Debuy o Dividir. Y esta es lo que hace, mira. Es que, eso sí, es importante que sepas que una vez que hiciste algo con una de estas herramientas, lo que hace es agruparlo. Por lo que para entrar en el grupo y poder manipularlo, debes de hacer un doble clic. Si haces un doble clic, ves como ahora puedes manipularlo y se convirtió, estas dos formas se convirtieron ahora en tres. Y así sucesivamente podría ir manipulando mis dibujos con esas herramientas. También otra herramienta muy importante que se utiliza mucho, pero mucho para el dibujo, es esta herramienta que es conocida como el Paint Tool. O la herramienta de ir creando formas en base a puntos. Fíjate cómo funciona esto. Digamos, por ejemplo, que yo quiero crear un corazón. Empiezo de este lado y luego puedo venir de este lado. Y digamos que de esta forma yo tengo la mitad de un corazón. Y de hecho la voy a dejar hasta ahí. Voy a hacer solo la mitad. Ves como ya tengo la mitad de ese corazón. Ahora, si yo doy en el teclado Control Alt Shift D, me salta este menú. Y en este menú, lo primero que debes de hacer siempre es asegurarte que tenga este preview marcado. Y luego si le doy Reflect X, que sería reflejar en horizontal, ves cómo cambia de lado el medio corazón que yo he dibujado. Si yo lo desmarco el Reflect X, ves que se mantiene como yo lo había dejado. Pero si lo marco en Reflect X, ves cómo se ve como si fuese en forma de espejo. Ahora, yo puedo decirle Copy. Y de esta manera me ha creado una copia de mi forma, pero en forma de espejo. Ahora mira, si yo la traigo para acá, ves cómo tengo un corazón creado ahí. Ahora, ahora mismo es un corazón en dos partes. Yo puedo unirlo con esta herramienta de unir. Y ves cómo ahora tengo un corazón. Así puedes ir creando las formas que necesites realmente. Illustrator es un programa muy, pero muy bonito. Una vez que aprendes estas cosas básicas, pues ya hacer cualquier logotipo, que es para lo que yo utilizo Illustrator en la mayoría de los casos, pues se vuelve algo relativamente sencillo. En la ventana de Layers o Capas, es importante aprender a entender que aquí se van a ir mostrando todas las Layers, Capas en español. Y fíjate cómo funciona. Digamos que yo selecciono el corazón. Ves cómo aquí se marca que tengo seleccionado el corazón. Si yo doy un clic en este ojito, lo que hace es desaparecerlo o aparecerlo según yo marque el ojito. Ahora bien, otra de las cosas importantes es que puedes ver que en este, específicamente en este, que sería este de acá, ves que tiene una flechita. Y esa flechita la tiene porque lo que nos indica es que ese es un grupo. Y un grupo que contiene más de una forma. Si yo doy un clic encima de esa flechita, me muestra las distintas formas que están dentro de ese grupo. Y yo podría de esta forma apagar cualquiera de ellas sin afectar el grupo en su totalidad. Así es que de esta forma es que funcionan las capas. También yo puedo crear nuevas, nuevas capas. Porque prácticamente esto lo que es, es un grupo de capas. Y yo podría, de hecho, dar un doble clic, renombrar esto y llamarle, qué sé yo, grupo 1. Podría ser. O logo 1, logo 2, etc. De hecho, eso es algo que acostumbramos mucho cuando estamos diseñando. Crear, por ejemplo, logo V1, que sí sabemos que es la versión 1. Luego creamos aquí otro grupo de capas. Y a este, por ejemplo, podría llamarle logo V2. Y de esta manera, si yo apago este grupo de logo 1 con el ojito, ves cómo ha desaparecido todo lo que tengo dibujado ahí. Y no es que se haya borrado, sino que simplemente está oculto. Mientras yo lo tenga, valga la redundancia, ocultado con este ojito. Ahora bien, digamos que en esta otra capa del logo V2, yo quiero dibujar algo. Bueno, entonces selecciono esa capa. Y puedo empezar a dibujar lo que vaya necesitando hacer. Y qué sé yo, vamos a dibujar algún par de formas aquí para... Ahora, si yo apago el V2, desaparece todo. Pero si enciendo el logo V1, pues tengo las formas que tengo en ese grupo. Ahora bien, esto es algo que también es de aprender a manejarlo. Pero es cuestión de práctica y verás qué fácil que es. Estas ventanitas, quiero que sepas que también las puedes sacar de acá. Puedes tenerlas, por ejemplo, acá afuera. Y aquí puedes colocarlas en donde tú quieras. De hecho, podría tenerla aquí, si yo quisiera. O ubicarla en donde yo necesite, ¿sí ves? Lo chévere de Illustrator es que yo puedo ir acoplando las ventanitas en donde yo las quiera colocar. Y las puedo ir redimensionando también de la manera en la que yo quiera hacerlo. Pero, de todas formas, lo correcto es que siempre las tengas aquí. ¿Verdad? De esta manera, tú poco a poco vas a ir entendiendo cómo es que se hace eso. Ahora, das Control-S y así vas guardando esa versión. ¿Ok? De hecho, yo di Control-S, cierro y ya ni siquiera me pregunta si quiero guardar los cambios porque automáticamente él ya había guardado los cambios cuando yo di Control-S. Si yo quiero abrir este archivo nuevamente, pues basta con que vaya donde lo haya guardado y aquí puedo, qué sé yo, abrirlo con un doble clic y ves cómo ya tenemos nuevamente aquí nuestro documento. Este tutorial de fundamentos básicos de Illustrator quizás no parezca tan interesante. Pero, en realidad, aquí lo importante es que aprendamos a entender dónde están las formas, qué cosas podemos hacer con las formas, cómo podemos seleccionarlas, cambiarlas colores, etc. El espesor de las líneas externas o lo que conocemos como stroke en inglés y el asunto de las capas o layers. A guardar el archivo, a crear uno nuevo, etc. Con esto, es cuestión de que practiques. Y créeme, que antes de que te des cuenta, dominarás esta parte sin ningún problema. Recuerda, por favor, suscribirte a mi canal, dale me gusta, compártelo, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que vayas subiendo, porque próximamente te voy a hacer el video tutorial de cómo crear un logo con Illustrator paso a paso y completamente desde cero. Muchas gracias si llegaste hasta este punto en el video y nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga.